¿Sabías que en 1982 la compañía Universal demandó a Nintendo? Tras observar el gran éxito que tuvo con el primer Donkey Kong, donde precisamente el malvado era un gorila gigante, se hizo un juicio y lo ganó Nintendo, ya que se entendió que Universal no era propietario único ni del personaje ni del nombre de King Kong. Por curiosidades de la vida, Universal autorizó en la consola Atari un King Kong que copiaba lo bruto a Donkey Kong.